Abre la puerta a tu casa Javer ¿Qué tal familia? ¿Cómo andan? Aquí estamos en Verde Valle ¿Ahí? ¿Sí se puede hacer zoom? No, no se puede hacer zoom Maldita sea con el iPhone Pero hace algunos minutitos se fue ya El conjunto de Guadalajara rumbo Al aeropuerto para después viajar Allá a los United Para los compromisos que tendrá contra San José y también contra el LA Galaxy Casualidad o no Equipos donde han militado Sus más flamantes refuerzos En el caso del Galaxy ya sabemos que Javier Hernández Estuvo ahí unas temporadas Daniel Aguirre también estuvo involucrado Y en el caso de San José Pues está Kate Cowell Que tiene pasado por allá el Vaquero Muy curioso, muy peculiar la forma en que Cowell y Hormiga Pues suben al autobús Con unos sombreros A lo Cowell Ahí estuvieron presentes Y también Presentes Brusel Mesmari Pavel Pérez Y Daniel Aguirre también Ahí están Involucrados En la convocatoria Que podrían ver minutos Ya eso es cuestión de De Fernando Gago Y Javier Hernández realizó el viaje Roberto Alvarado Era duda por el hecho de que Lo bajaron del All-Star Game No tuvo participación Y ahora Pues sí Sí va a realizar la Leeds Cup Parece que Pues a Chivas no le interesaba En lo más mínimo Pues que su futbolista estuviera allá Alan Mosso Pues está en Estados Unidos Ya para qué lo mueves Entonces No hay No hay mayor necesidad De realizar otro viaje Para que Regrésate y luego Vuelvete ahí Novedades pues Es eso El Nene Beltrán También atendió a una aficionada Que le debía una playera También andaba de moroso Después de un regalito Que le dio la aficionada El Nene le prometió una playera Y hoy salda su deuda También en esta Pues partida del rebaño sagrado Rumbo a Estados Unidos Santa Clara, California Específicamente Realizarán pues Tranquilidad Todo tranquilo Entonces pues ya saben La información completa La vamos a estar tocando Obviamente en el programa De hoy en la noche Para que no se lo pierdan Suscribirse Compartir Dejar su like Activar notificaciones Ya se la saben Si les molesta Que les estemos diciendo Háganlo Y les prometo Que no lo repetimos Que no lo repetimos Saludos a la gente Que se nos acercó También aquí En Verde Valle A saludarnos Un abracito Las fotos Gracias Gracias Por Pues por vernos Y por tenernos ahí En el panorama Así que pues ahí está Miren Ese escudo tan hermoso Que tenemos por acá Ahí En Verde Valle Previo Previo a lo que será El arranque de la League Cup Torneo pretemporal Para algunos Porque honestamente Interés Interés No existe como tal No es un Torneo Que llame la atención Pero Pues hay que cumplirlo Porque así lo dicta Y así lo manda La Liga MX Por mi parte Ya es todo Ya los dejo descansar Mira Tres minutitos Y cacho de video Ya se la saben En la noche Los esperamos ahí El señor César Huerta El señor Jesús Hernández Y su servidor Víctor Guario Desde Pues ya Cada quien en casita Pero aquí les hablamos Desde Verde Valle Estamos viendo Chao Abre la puerta A tu casa Javer